Bienvenidos al informativo de fin de semana de Comarcal Televisión. Comenzamos con las obras del AVE. Desde el Ministerio de Transporte se ha anunciado que la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería está previsto que finalice en el 2026, dentro de cuatro años. Su ejecución interrumpió el servicio ferroviario entre Murcia, Lorca y Águilas en octubre del año pasado. Desde entonces se está cubriendo la movilidad con autobuses de todos los tramos de la plataforma. El que más está tardando en llevarse a cabo es el de Lorca y es que todavía falta aprobar el proyecto para la integración ferroviaria en el municipio. Debido a esta situación existen dudas de que puedan cumplirse los plazos de tiempo en esta parte del trazado. Vecinos de Lorca sufren las consecuencias de las quedadas nocturnas. Suciedad e inseguridad ciudadana es lo que están generando los botelleos. Vean. Con más de un centenar de botellas de cerveza, así luce la antigua discoteca de la Quinta de Lorca. La inmundicia de los botelleos deja paisajes como este. A mí no me molesta, no sea la demanda. Cuando anochece da miedo subir por arriba porque te puede encontrar o grupos de gente bebida, si hombre es suelo. Deberían habilitar algún sitio legal para que pudieran hacerlo libremente. Tienen que recogerlo y tal porque eso que es una porquería no está bien. Porque si no los vecinos se quejan. Beben y ensucian en zonas poco transitadas, apartadas del vecindario Lorquino. Las viviendas más próximas a estos lugares llevan años aguantando este panorama. Normalmente la hacen cerca de las casas y molestan a los vecinos. Me parece una falta de responsabilidad muy grande. Entran, salen, duermen, en fin, da miedo, es que da bastante miedo. El botelleo es algo extendido entre la población joven, pero ¿dónde está el problema? La gente como se junta con otra gente, la mala influencia y todas esas cosas, pues ocasiona muchos problemas. En cada casa es la que pone las normas, o debe de poner las normas. Hay a quien le pasa inadvertido, pero está ahí semana tras semana. Pero como yo por esa zona no paso nunca, pues tampoco veo nada. Pero solamente hace falta asomarse un poco para ver la porquería que genera el botelleo. El Ayuntamiento de Totana ha abierto el plazo para la presentación de adhesiones al expediente de nombramiento de hijo predilecto de la ciudad a Juan José Cánovas. El que fuera alcalde de Totana falleció el pasado mes de enero y poco después se acordó iniciar este proceso para hacer este reconocimiento a título póstumo. Las empresas, asociaciones, colectivos y personas que lo deseen pueden apoyar esta propuesta de hijo predilecto a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de la localidad o de manera presencial en las dependencias de la Concejalía de Participación Ciudadana. El plazo de adhesión será desde el 3 de mayo hasta el 15 de junio. Este fin de semana, a pesar de la agradable temperatura, en la costa aguileña ha soplado el viento con fuerza. El sector de la hostelería confía en que llegue pronto el buen tiempo y ya demanda mano de obra de cara a esta inminente temporada. Brilla el sol en águilas. La temperatura es cálida, pero la sensación térmica es inferior. Y es que durante esta jornada el viento sopla con fuerza. Lo peor es el polvo, la tierra. El clima se agradece. Plante en el sol fuera después del mal tiempo. Parece que la calma no termina de llegar. El fin de semana se presenta con playas vacías y algo menos de actividad. Ya está viendo el viento que hace y soy muy molesto. Porque estamos con el temporal todavía así un poquillo que no se va, pero la semana que viene ya hace buen tiempo. Los aguileños ya están acostumbrados y el aire no les supone ningún impedimento para hacer planes al aire libre. Con la temperatura que hay aquí hay que estar siempre en la calle. Salimos hasta con viento, tenemos mucha fe en pasar el día bien. Se prevé que enseguida comience la temporada turística y esperan que sea tan buena como esta Semana Santa. De granada. Salmo aquí un piso y venimos los fines de semana. Ahora vendrá el verano y otra vez tendremos la gente. Un buen verano, más que vamos a tener el carnaval todo encima, yo creo que vamos a estar llenos. Y para quien tenga dudas... El aire a lo mejor cae de Murcia, la gente de Murcia. Lo tiene todo. La luz, el sol, el ambiente. El agua calentica, el clima, las playas, pues todo. La gente que se anime y que baje de Murcia, de toda España, que baje para abajo. Ya lo ven, Águilas es una joya regional. Ahora vamos a conocer cómo han ido evolucionando los divorcios en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020, el primer año de pandemia se disolvieron en torno a los 80.000 matrimonios. La cifra más baja desde el 2005 año en el que se aprobó una reforma de la ley del divorcio que agilizó los trámites. Por edades destacan las parejas de entre 40 y 44 años, que son las que mayor tasa de divorcialidad tienen, seguidas de las de 45 a 49 años. En cuanto a las personas de edad más avanzada, los mayores de 60 años, hay un notable aumento de divorcios. En 2005, apenas un 4% de matrimonios de esta edad se rompieron. En 2020, rozaban el 12%. Parece que la calma no termina de llegar al Valle del Guadalentín, aunque a comienzos de semana luzca el sol. Para el miércoles se esperan chubascos que se alargarán hasta el fin de semana. Eso sí, el viento ya soplará algo más suave a partir de este domingo. En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 18 y 22 grados y las mínimas no bajarán de los 8 grados a primera hora de la mañana. Hasta aquí la actualidad de La Comarca. Gracias por su atención y un saludo.